Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Se rumora que Halsey y Jonblut están saliendo nuevamente. Esto después de haberse separado hace poco menos de un año. ¿Será cierto? ¿Ambos están juntos? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ¿qué tal si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Halsey y Jonblut de nuevo juntos. Los fans creen que sí. Así como lo escuchas, aunque ninguno de ellos ha confirmado una relación, la verdad es que nos han estado dejando bastantes pistas en los últimos meses y por esto muchísimos fans han llegado a la conclusión de que estos chicos decidieron estar nuevamente juntos, siendo quizás la más reveladora la última interacción que tuvieron a través de Instagram. Todo sucedió cuando Halsey publicó un video de ella bailando la canción Toxic de Kelani y al parecer llamó la atención no solamente de sus fans, sino además de su famosísimo exnovio. Llevando tan solo un sujetador rosa y unos pantalones cortos con volantes, Halsey aprovechó para mostrar algunos de los pasos más candentes que tiene en su repertorio y sinceramente esta chica no se mueve para nada mal. Después de bailar y hacer un poquito de twerking para la cámara, al parecer Halsey logró que tanto sus fans como su exnovio quedarán bastante emocionados, al grado de que John Bluth incluso respondiera con una serie de emojis rojos con una carita sudorosa. La verdad es que estoy segura de que ha subido la temperatura de más de uno, como lo demostraron los distintos comentarios que aparecieron debajo de la publicación. Entre ellos también encontramos el del productor y cantante Benny Blanco, quien escribió, Esto parece un video musical real. Por otra parte, la cantante Rita Ora también dio su parecer, asegurando que las imágenes eran demasiado calientes. Ahora la duda que está en la mente de todos los fans es qué es lo que está sucediendo entre Halsey y John Bluth. Como todos recordamos, ellos terminaron el año pasado después de lanzarse algunas indirectas e incluso se llegó a hablar de una posible infidelidad. Después de algunas semanas de haber terminado, Halsey incluso empezó a salir con el actor Evan Peters, de quien dijo que durante muchos años había estado enamorada, pero al parecer la relación no funcionó, ya que a principios de este año confirmaron su separación. Ahora la gente está especulando si realmente la vieja llama que existía entre Halsey y John Bluth ha vuelto a resurgir. ¿Será cierto? Eso no lo sabemos, pero vaya que John Bluth se ve bastante interesado en el asunto. Tan solo en el mes de marzo hubo otra interacción entre estos chicos, cuando Halsey compartió una fotografía de una cena asada que había preparado. John Bluth en esta ocasión también dio su opinión, asegurando que él podía confirmar que la cena estaba muy rica. ¿Será que tan solo estaba alabando las habilidades culinarias de su ex o será que realmente cenaron juntos? ¿Tú qué opinas al respecto? Obviamente que los fans se encuentran bastante curiosos por descubrir qué es lo que realmente está pasando entre esta famosa expareja. Hasta la próxima.